Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo A mi me cabe el orgullo, que donde yo rayo, quien raya Aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo El pájaro carpintero, para trabajar se agacha De que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha También yo soy carpintero, cuando estoy con mi muchacha Ay, como me duele la, ay, como me aprieta el cincho Que vas que me impuesto esa tranca, pa' ver si del golpe me he dicho Que habiendo tanta potranca, solo por la muerte me he dicho Soy un gavilán del monte, con las alas coloradas A mi no me asusta el sueño, ni me hacen las desveladas Platicando con mi chata, ni aunque muera, apuñalada Ay, como me duele la, ay, como me aprieta el cincho Que vas que me impuesto esa tranca, pa' ver si del golpe me he dicho Que habiendo tanta potranca, solo por la muerte me he dicho Que habiendo tanta potranca, solo por la muerte me he dicho Que habiendo tanto por la muerte me he dicho